Este domingo 22 de octubre en la Catedral de San Isidro de El General, se celebrará una Eucaristía solemne por las misiones y que será presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Para este día se espera la participación de una religiosa que dará su testimonio de las misiones que ha hecho en África. Una Eucaristía solemne, donde se ora por las misiones, donde las lecturas van enfocadas en lo que son las misiones, hay algunas actividades bonitas. Todo el domingo hemos venido celebrando, invitando a grupos apostólicos, invitando a los niños, invitando a los jóvenes. Este fin también invitamos, además de toda la comunidad parroquial, a participar a grupos específicos. Se da un testimonio, para este domingo creo que está una religiosa que nos viene a dar un testimonio, que ha ido a sus lugares lejanos a predicar, a llevar a Cristo allá, por medio de la evangelización. Entonces para ellos, nosotros las vamos a tener acá, para que den su testimonio, su experiencia de vida. Y de alguna forma también lo que buscamos es nosotros motivar, para darnos cuenta que también podemos ser misioneros. Se le denomina la misa del domut, porque estamos en el mes de las misiones. Este mes de octubre es el mes de las misiones. En la iglesia, intensificamos la oración por todas las misiones, los misioneros, para que el evangelio de Jesucristo siga llegando al mundo entero. Y siempre el cuarto domingo de octubre se le reconoce como el domingo del domum. Y donde todos los cristianos católicos tenemos la oportunidad, no solamente de orar por las vocaciones, que es sumamente fundamental, sino también la oportunidad de dar una ofrenda económica, de verdad, para las misiones, concretamente para las misiones. En la parroquia, San Ciro Labrador entregaron sobres para que las personas colaboren. Las colectas de la Eucaristía, este día domingo, o más bien acá en la parroquia, los fines de semana, del de sábado a domingo, estas actividades, estas Eucaristías, se motivan, se entrega un sobrecito como este. Un sobrecito como este, ya desde la semana pasada se entregó, para que cada familia, cada persona, dé aquí su contribución, y puedan así entregarla en la ofrenda de la misa y destinarla para esta acción tan importante en la iglesia como son las misiones. En este sobrecito, por ejemplo, viene lo que se hizo, donde se distribuyó el dinero que se dio hace un año. Entonces aquí, si ustedes lo pueden ver, se dice, gracias al aporte que nosotros dimos el año pasado, se ayudó en África, en Anglona, en diferentes países. El cura parroco Luis Picado aprovechó para hacer un llamado a la población para que colabore con las misiones.